Bienvenidos gente, una vez más, a el vídeo de ArtStation Challenge en el cual actualizo de manera resumida cómo voy en el progreso de los props que tenemos que presentar para el concurso. El primero ya lo tengo finalizado, el High Poly, como he compartido en alguno de los vídeos anteriores, podéis ir a echar un ojito si os apetece. Y ahora estoy con el segundo, que sería la especie de tanque tipo de... no es como la película de Robocop, pero bueno, es un tanque con cuatro patas articuladas. Me va a llevar un poquito más de tiempo del que tenía calculado, pero creo que el resultado está quedando bastante bien. Como veis aquí en la imagen ya tenemos una de las piernas, la cual repetiremos y por lo tanto tenemos ya las cuatro piernas hechas. Me está llevando un poquito más de tiempo porque mi intención es que sea funcional, es decir, si alguien viene y lo quiere animar, que sea posible. Esta parte está separada de esta, por lo tanto podemos animar estos brazos hidráulicos. Lo mismo aquí, esta zapata está articulada, por lo tanto se podría animar. Esta pieza lo mismo, si hacemos el constraint de estas piezas pues se podría rotar. Pues teniendo el constraint a esta parte. Lo mismo esta pierna, también tendría la posibilidad de rotar desde este punto. Teniendo que trabajar a su vez con este hidráulico de aquí. Este brazo lo mismo, también está separado y se podría articular desde poniendo el pivot en esta zona. Y lo mismo para la rotación de esta parte. Es decir, si esta parte se quiere rotar, solo tendríamos que articularlo. Entonces eso lleva un poquito más de tiempo de meditación y de pensar un poquito lo que tenemos que hacer. Como veis, algunas piezas ya estoy preparando el high poly. A nivel, a grosso modo, no estoy añadiendo ningún tipo de detalle de tornillería. Nada, lo típico del hard surface de robots. Tornillerías, juntas, detalle de cableado o cosas por el estilo. Eso no lo voy a añadir por el momento. Probablemente toda la tornillería compleja la añada en el Substance Painter, en el proceso de texturizado. Ya que al repetir tanto las piezas, vamos a ahorrar mucho espacio en el set de UVs. Y creo que nos va a permitir añadir un detalle interesante. Más teniendo una textura de 4K, yo no creo que vaya a dividir el modelo en conjuntos de texturas de 2K. Por ejemplo, cuatro conjuntos de 2K. Yo creo que le voy a usar el 4K completo. Y creo que con eso vamos a tener un detalle en cuanto al normal más bastante interesante. Sí que puede que meta estas piezas en Substance Painter, en Seabrush, para añadir algún tipo de abolladura, desgaste. Sé que vamos a repetir la misma pieza cuatro veces por repetir la pierna, pero eso no quita que no podamos añadir algún tipo de variación. Yo creo que puede ser interesante. Y bueno, en el concept era un poquito complicado, como mencioné en el vídeo del stream. Porque bueno, ahora estoy subiendo streams que muestran todo el proceso de modelado. Son bastante largos, pero bueno, si alguien tiene curiosidad es libre de ir a echarle un ojillo. Lo tenéis en mi canal. Cualquier comentario, como siempre, es bien recibido, de feedback constructivo y cualquier aporte. Y digamos que el concept en algunas zonas era un poquito difícil de intuir, porque por ejemplo, en esta zona de aquí, da la sensación de que este círculo y esta pieza sobresalen más que la defensa. Pero en cambio, cuando te ibas al perfil, ese tornillo no se ve tan cerca en la sensación. Entonces ha sido un poco confuso. Es normal también, porque bueno, un concept al final es un concept. Y no es algo que sea 100% exacto, como si fuera un blooping de construcción. Entonces pues no hay que echarle la culpa a nadie. Simplemente hay que tomar la decisión de cómo lo quieres hacer. Y decir, yo al final no he querido sacarlo hacia afuera porque en términos de construcción se me iba de las manos el conjunto. Entonces creo que con esto es más que suficiente. Y bueno, por el momento este es el progreso que tenemos del segundo prop. Creo que el segundo y el tercero van a ser más complejos de hacer que el primero, porque el tercero también vamos a tener la parte del grip o el asa de la motosierra con la parte superior y del mango, más la cadena, que nos va a dar un poquito de dolor de cabeza. Porque también me gustaría que ese prop, la cadena pudiera ser animada, llegado al momento. Porque a fin de cuentas, estas piezas que estoy creando para el Artistician Challenge, la idea es presentarlas también para mi dosier. Entonces lo ideal es que hagas algo funcional, que después se pueda implementar en un videojuego y que si llega un animador posteriormente, sea capaz de crear una animación con ese objeto que funcione. Sin más, no os aburro más con mis progresos. Si queréis ver algo más en detalle, sois libres de ir ojeando el resto de vídeos que he compartido. Muchas gracias por visualizar mis vídeos y hasta pronto.